En la Alcaldía de Escapotzalco estamos trabajando fuerte para recuperarnos del desastre que dejaron gobiernos anteriores. Hoy caminamos por calles mejor iluminadas con luz LED. Estamos recuperando parques y jardines para que estén más bonitos y seguros. Nuestros hijos disfrutan de escuelas en mejores condiciones gracias al mantenimiento y construcción de arcotechos. Realitamos deportivos, museos. Ahora somos un polo cultural al norte de la ciudad. Disminuimos el número de delitos en un 25% y estamos en el camino correcto para ser una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México. En Escapotzalco trabajamos los 7 días de la semana por ti y tu familia. Hoy Escapotzalco vive el cambio y vamos por más.